¡Gracias! 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 porque mucha gente las ve aquí y no saben que ustedes son grandes madres que protegen a sus hijos y los cuidan y los están criando también. Y a ti, Janeel, también. Y aprovechando de eso, vamos a aprovechar, ¿por qué no? Y le mandamos un mensaje a nuestras madres. Voy a comenzar contigo. Ay, ya voy a llorar. Porque sé, quiero que se lo digas aquí a cámara, porque a veces la gente tiene que entender que ser padre o ser madre no es solamente tú demostrarlo por un teléfono o acordarte 100 años después de lo que tú quieres expresarte. Porque a veces como que nos encerramos en una burbuja y no expresamos lo que realmente tenemos que decirle a nuestros padres. Por eso hoy quise iniciar de esta manera, como que mandándole un mensaje, por ejemplo, a tu madre que sé que vive fuera, que vive en Estados Unidos. Es una señora muy luchadora y tu padre igual también. Y me gustaría saber, sé que le mandaste un mensaje ayer también, pero me gustaría que le dijeras unas palabras aquí en la red. Ay, mami. Mami, tú sabes que yo te amo muchísimo. De verdad que tú me has enseñado que uno no puede quedarse parado, que hay que echar para adelante, que no importa lo que tú hagas si lo haces dignamente. Es parte del proceso. Eres una guerrera. Me haces muchísima falta. De verdad que sí, desde que te fuiste. No es lo mismo cuando yo iba todos los sábados y todos los fines de semana a verte. Pero le doy gracias a papá Dios que estás en salud. Te quiero, te amo, te adoro. Y le pido a Dios muchísima salud para ti, mami. Amén. ¿Qué es lo más bonito que tú recuerdas a tu mamá, Jainé? La risa. Yo me la paso riéndome con mi mamá. O sea, son tantos momentos que... Mami, tú ves como tú y yo no rimo ahora. Yo me la paso así con mami. O sea, se me va a hacer muy difícil porque cuando tú pierdes eso, que no lo tiene a tu lado, te hace demasiada falta. Y yo tengo mucha química con mi mamá. Bueno, yo voy a pasar de este lado. Ahora le voy a dar la oportunidad a Isbeli, que también sé que tiene mucho tiempo sin compartirse su madre. Porque nosotros vivimos aquí, pero nuestros padres también viven en diferentes partes del mundo. Y tú también tienes a tu mamá lejos. Así es. Y he visto... Sabes que yo peleo mucho contigo, pero me gusta como esa parte de tu vida, que eres tan madre y tan hija a la vez. Y me gustaría también que le dijeras, que le mandaras un mensaje a tu madre. Sí, muchas personas a veces juzgan a uno porque no conocen el interior, no conocen lo privado de uno. Y a mí no me gusta estar publicando mi vida realmente. Y así como ya en él tengo a mi madre fuera. Y sabes algo que me gustaría decirle a muchas personas, a muchos hijos. La clave de tú tener éxito en la vida es tú llevarte bien con tu madre. Eso es muy importante, tú honrar a tu madre y a tu padre. Y de verdad que para mí también es difícil tenerla lejos porque ella es como hecha a la antigua. Y ella siempre se crea una película que no es. A pesar de que yo tengo 33 años, le rindo cuenta. Le digo cuándo llego, cuándo me voy, lo que voy a hacer. Y el día que no lo hago, ella hasta se enoja conmigo. O sea, literal. Y yo le entiendo porque ahora que yo también soy madre, yo quiero proteger y cuidar a mi hijo como si fuera un percalo. O sea, lo tengo en una burbuja que también entiendo que está mal porque tengo que dejarlo que él viva. Pero son procesos que uno a veces como hijo no lo entiende y quiere juzgar mucho a sus padres. Pero cuando te toca ese rol de tú ser madre o padre, ahí es que tú entiendes por qué era que los padres tuyos eran así contigo. Entonces, yo de verdad le agradezco muchísimo a mi madre por los valores que me ha inculcado. Por ella soy la persona que soy. Y quisiera también que muchos jóvenes entiendan de que llevarse de sus padres hoy en día va a ser una clave muy importante para tu futuro. Porque a veces uno quiere comerse el mundo, no quiere que lo jodan. Dice, ya yo no quiero vivir con mis padres. Pero realmente eso es lo que va a hacer que tú en el mañana sea una persona de bien con valores. Que tú no caigas en un domingo 7. Así es que se dice cuando tú sales embarazado antes de tiempo. O sea, llévense los consejos de sus madres, de su padre que en algún momento se lo van a agradecer. Y de verdad, muchísimas gracias, mami, por tu amor, por el apoyo. A veces también peleamos porque no todo es color de rosa. Pero yo sé que todo tú lo haces con amor, cariño y porque te preocupas por mí. Te amo. Ay, mira, para mí estos momentos son importantes. La gente piensa que este es un contenido que no se va a viralizar y realmente aquí nosotros abrimos nuestro corazón para muchas personas que nos ven porque aunque la gente no lo crea, en la red está súper encendida en todas partes del mundo. La gente nos escribe por el canal de Toxi, por las redes, por todas partes. Y Gabriela, quiero que me cuente un poquito porque sé que ella tiene el mismo sentimiento. Yo me traje a mi madre con tiempo de Venezuela y la puedo disfrutar aquí, pero yo sé que nuestra querida Gabriela, que es nuestra niñita, la que más recién se unió a este grupo, tiene siete años sin ver a su madre. Y como venezolano, como venezolano, ¿verdad? ¿Qué le diría esto a tu madre? No, tranquila. Esto es para nosotros conocernos y también sacar esos sentimientos porque créeme que yo no lo vivo con mi madre porque mi madre yo la tengo aquí, pero tengo a mi hermana y también tengo siete años que no veo a mi hermana y es fuerte porque uno se va de muchos lugares, nos vamos a otros países, los dominicanos, los venezolanos, todos, por un mejor vivir y las ganas de trabajar, aunque uno no tenga ganas, uno las saca por los familiares y más cuando es una madre. Bueno, yo la estaba escuchando a usted y ya yo estaba llorando internamente, pero en mi caso, bueno, casi el mismo que el tuyo, la diferencia es que tu mamá está aquí, la mía tengo siete años sin verla, hace poco iba a ir, ella no lo sabe, pero surgió una situación, no pude, mi mamá para mí es, o sea, lo mejor que me ha podido pasar en la vida, realmente, ay, perdónenme. No, tranquila. De verdad que es que tanto tiempo, es fuerte, tanto tiempo sin verla, ella siempre me dice, mándame un saludo, y yo, mami, yo te lo voy a mandar, pero tranquila, es el momento para mandarte. Nada, mami, mira, tú para mí eres lo mejor, mi inspiración, cada día que yo trabajo, que lucho, es pensando en ti, en tu futuro, es algo increíble, soy hija única, por mamá y papá, es un poco difícil, ser hija única, y pensar cómo tú sacar adelante a tu mamá, ¿sabes? Como que piensas en todas las situaciones que pasan en la vida, pero realmente, gracias a ella, gracias a eso, es como que lo que me motiva y lo que me impulsa a seguir adelante, ¿sabes? O sea, mi propósito siempre ha sido eso, trabajar no importa sobre qué, yo he hecho de todo, he trabajado en tiendas, he sido modelo, he sido promotora, a mí no me importa, con tal de yo, y perdónenme nuevamente, lo que pasa es que me pongo muy sentimental, pero con tal de yo sacar a mi mamá adelante y sentir que ella está bien, que siempre va a estar bien, que tiene un techo donde vivir, eso para mí es suficiente, es suficiente, ¿verdad que sí? o sea, es una cosa increíble, pero literalmente yo todos los días hablo con mi mamá, gracias a Dios, y gracias a su motivación, es como que lo que me hace seguir viviendo, es algo increíble que solo los padres ese poder del amor, lo pueden entender, pero realmente mi mamá es mi motor a seguir, y mami, yo te amo, te adoro, eres el amor de mi vida, de verdad, estoy contando los días, las horas, los meses, las semanas para poder verte, y bueno nada, si estás viendo esto, de verdad, bueno llena de papel mi amor, como de reír, y nosotros todos le mandamos saludos, porque, un aplauso para ella, mira, saben que yo quería comenzar con este tema, porque me llamó poderosamente la atención, incluso el día de ayer, en nuestras redes, se estuvieron reposteando, una imagen de, de mami King, que todos sabemos la situación familiar, que vive Yaili, mami King, con su mamá Wanda, y ella publicó en una imagen, que felicitaba a su padre, entonces, en el post que nosotros hicimos, dentro de nuestras redes, pusimos como que, si hay gente que dice, que para ser buen padre, uno tiene que ser buen hijo, entonces no sé, cuál es su opinión, de este comportamiento, de mami King, porque, si no hay nada más fuerte, en la vida, que es perdonar, y más si tú perdonas, a la persona que tú crees, que te hizo daño, en este caso, ella siente que es su mamá, y se vio como tan mal, ese mensaje de mami King, ¿qué piensan ustedes de esto? Bueno, de mi parte, yo quiero decir algo, a mí lo que me da, es mucha pena, porque, puede llegar el momento, donde yo sé, que, ella le va, se va a arrepentir de eso, porque, yo no conozco, la relación de ellas, ni nada de eso, pero he visto, que han habido momentos bonitos, donde ellas se han llevado bien, entonces, al parecer, no es una relación, tan dañada, porque hay relaciones familiares, donde realmente, no existe una relación, como que, quizás, pudiese haber, un proceso, donde pudieran llevarse bien, y lo que se está haciendo, es odio, y, al final, uno como hijo, sufre eso más que nadie, porque, en cualquier momento, quizás, ella no tenga su mamá, siendo todavía joven, o viceversa, y de verdad, me da mucha pena, ojalá, y ahí haya una reconciliación, y ojalá, por lo menos, el odio se detenga, y, no sé, se harán menos. Mira, hay un refrán que dice, hijo, eres padre, o madre serás, en el futuro, y yo siempre, vuelvo y digo lo que dije al inicio del mensaje para mi madre, que la clave de tú tener éxito en la vida es tú honrar a tu padre y a tu madre, o sea, tú no puedes ser malagradecido ni nada, aunque tu madre tenga esa actitud, que de alguna u otra manera, la debe de tener, porque uno también tiene que medir sus acciones, no es solamente porque ella quiere así por así, tú debes de tú, la salvación es individual, tú debes de tú, perdonar tu interior, tu corazón, aunque ella no lo acepte, pero lo vi mal, porque realmente uno sufre como madre, como padre, como hijos, independientemente de todo, sea bueno, sea mal, a ella en su habitación sola se va a sentir mal, en ese momento yo hubiese odiado el mensaje, porque no era el día del padre, no lo hubiese subido, no lo hubiese subido, también hay que ver el comportamiento de Mami Kim, como ella es como madre, porque lo que yo tengo entendido de que ni su hija vive con ella, entonces en un futuro tú no quieres que tu niña tenga esa misma acción contigo, entonces si tú quieres que tu madre sea diferente contigo, pues tú empiezas a ser también diferente con tu niña, no sé realmente cómo es la forma que tú tienes con ella, tampoco me debo de meter en eso, pero por lo que se ve en las redes, tú tampoco eres un ejemplo a seguir como madre, entonces uno tiene que aprender a hacer un balance en la vida, tú quieres que la cosa cambie, pues empieza a hacerlo tú de adentro de tu interior, para que te vaya bien, perdona, nadie sabe las circunstancias de que tuvo que tener Wanda, para que hoy en día tengan esa comunicación, entonces que tú ganas con estar echándole leña al fuego, con estar haciendo esas publicaciones, sabiendo tú que vas a venir, como digo yo, a batir la mierda, una respuesta, una acción, no lo vi bien, es como un grito de desesperación lo de ella, porque ella lo hace muy frecuente, como esos pensajes a su mamá, es como que ella tiene mucho dolor, y recurre a eso, entonces tú coges y vas, porque así mismo como uno puede llorarle a un hombre, como mayormente seguro ella lo ha hecho, que a un novio, que no me dejes, que Juan, que Pedro, vaya y entonces, llorele a su mamá, ¿Qué piensas tú David eso? Pasa mucho que se les olvida, que madre y padre es uno solo al final, por más que claro, no se puede criticar la forma, de que padre no es el que cría, sino el que engendra, es que no hay ex madre, hay ex esposo, entonces siempre va a haber uno solo, un solo rol, el rol de madre y el rol de padre, sea el problema que sea, uno debe afrontar ese problema, en mi caso yo no lo haría público, porque eso es algo muy personal, pero allá es la vida de cada quien, pero eso es algo que, si ella sigue como va, yo sé que en cualquier momento de su vida, se puede arrepentir, sea como sea su mamá, o su papá, indiferentemente, madre es una, y yo creo que también, no le vamos a caer solamente a Mamikin, eso también lo vamos a decir con Yailin, porque Yailin hizo una publicación muy bella, con su hija que se veía chulísima, de verdad, se la comieron con esa escenografía, que le montaron, alusivo a lo del día de las madres, y unas palabras a su hija, pero es lo que, a veces los hijos arrastramos, vamos a decirlo así, lo que vemos en nuestros padres, entonces, tú crees que estás haciendo un bien, haciendo con tu hija, lo que tú crees lo correcto, y al final, tu hija está viendo lo que tú estás haciendo, puede ser que más adelante, tú también pases por el mismo tema, es que es un patrón, tú no te has dado cuenta, que hay madres, que salen embarazadas a los 13, 15 años, y así mismo pasa la historia, con sus hijos, yo tengo una amiga, una persona cercana, que salió embarazada a los 13, y su hija a los 13, y ella era abuela a los 26, a los 26 años, ella era abuela, porque su hija también, no perdió tiempo, exactamente, a veces eso pasa, a veces eso pasa, yo siento que los padres, deberíamos de darle, digo los padres, ya como que si, ya yo tengo siete muchachos, pero digo, bueno, he criado muchos sobrinos también, y miren, yo me salté del mensaje, con respecto a mi madre, no hablé, no le mandé un mensaje, yo sé que ella ve, que ella ve el programa, todo el tiempo, lo ve, pasa toda la noche, viendo el programa, este, bueno, yo simplemente, en todas partes, a donde voy, y la gente me lo expresa, cada vez que me conoce, el amor que yo siento, por mi madre, es incondicional, yo creo que, la persona que esté conmigo, tiene que amar a mi mamá, primero, de verdad, primero que amarme a mí, tiene que amar a mi mamá, porque, hay madres que nacen, para ser madre de verdad, y hay otras, que les cuesta un poco, aprenderlo en el camino, con la mía, me tocó fácil, porque la mía, lo es todo, y por ella, yo doy hasta mi vida, de verdad, que Keila, representa para mí, el amor más puro del mundo, y por ella, como lo dije ahora mismo, yo daría hasta mi vida, no voy a llorar, porque ya yo, con las lágrimas contigo, no me acuerdo, imagínate, ya saben que soy muy sentimental, pero, es admirable, pero me chocó mucho, lo de mamikín, por eso quise traer el tema, colación, porque pienso, que madre es una sola, señores, madre es una sola, y esa es la que va a estar contigo, si caes en una cárcel, si caes en un hospital, si tienes problemas, es más, cuando tú, te golpeas, lo primero que tú nombras, es a tu mamá, y a Dios, entonces, es muy difícil, también juzgar, pero creo que estuvo, de muy mal gusto, que ella subiera a su padre, en vez de a su madre. No, y aunque no se note, las madres, o sea, le duele su hijo, siempre, o sea, el triple de lo que cualquier otra persona, lo puede sentir, yo creo que la madre, es la que más fuerte siente ese dolor, y por eso, es lo primordial, con lo que uno debería de enfocarse, como que en ese dolor, que quiero evitar, que mi madre tenga, casa, mira, hay otro dolor, ahora vamos a meterle un poquito de picante, hay otro dolorcito por ahí, y es que este fin de semana, en redes sociales, el día de las madres, puso como en emoción a mucha gente, y Amelia Elcántara, estaba compartiendo con su gallero, mejor conocido, en toda parte, y él estaba, estaban grabando una historia, y él estaba comentando, que este año, hay boda, o sea, ya tenemos que empezar a buscar alquiler, de vestidos, a ti no te han propuesto, algo borracho, así, que al día siguiente, se veía como, estás diciendo, que esto es por mí, yo no estaba ahí, pero ese hombre se veía, que tenía un humo, que al día siguiente, mi amor, mira, borré esa historia, emocionado y rico, como que, ¿qué fue lo que hice? Dios mío, yo tuve que dañar el momento, con ese mensaje, al parecer, él parece que va a formalizar, su matrimonio con ella, yo no quiero, como hablar mal, de eso, porque realmente, Amelia merece ser feliz, porque para nadie, es un secreto, sabemos la historia, que ella siempre ha contado, de que ella anteriormente, se metía con personas casadas, bueno, esa es su vida privada, pero yo no sé, porque yo tengo, como un instinto, con ese caballero, ojalá y no sea así, como que yo no le creo mucho, ese amor, que él tiene con Amelia, me gustaría, estar equivocada, espero estar equivocada, pero yo tengo ese instinto, como que no me falle, como que no me da, tanta confianza, tú sabes, por qué tú sientes eso, porque a veces, muchas personas, yo he conocido mucha gente, que cuando se vuelve famosa, literalmente famosa, viral en todo el país, y todo el mundo la conoce, hay gente que le gusta arrimarse, a recostarse, como dicen, y Amelia está bien entregada a ese señor, mire, y te digo algo, cuando ella inició esa relación seria, yo me sentí feliz, porque es bonito, tú encontrar el amor, y que sea correspondido, que sea nada más para ti, que ya tú, como que cortes esa cadena, de que, ay, me estoy entrando con un hombre casado hoy, otro mañana, haciendo daño, o sea, yo me sentí bien por ella, porque ya la vi como tranquila, eso mismo también, no, 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 te digo en el sentido de tranquila, de no estar rompiendo matrimonio, o sea, en ese sentido te lo estoy diciendo, pero ojalá y yo estar equivocada, y de verdad, ella, lo que pasa es que, a mí me pasa, que en el caso del suceso que hubo, fue, me marcó, porque es un accionar, que es muy difícil, que sea de un solo momento, y esa agresividad tan fuerte, que él reflejó, para mí no es una relación sana, ella puede decir lo que quiera decir, que la están acabando por un momento, y usted la golpearon, y le dieron su galleta, esa es la realidad, y eso es no casado y sin hijo, imagínate casado y con hijo, y tú sabes lo que más a mí me duele, de esa relación, que él hace poco, se sometió a una cirugía, y esa cirugía cambia, de la bariátrica, esa cirugía cambia mucho a las personas, porque cuando tú eres de un estilo, de una forma, y luego te ves de otra, tú crees que tú te vas a comer el mundo, entonces me da un poquito de mala espina, de que él venga y le haga daño a ella, entonces él ahora se la dé, aparte de que él ha cogido mucha fama por ella, ¿tú sabes qué es lo que más me ha chocado a mí? Gaby, ¿tú ibas a decir algo? No, que lo que te iba a decir, que ella se ve que está entregada, que sería muy fuerte, como que él cometa algún fallo, porque realmente todos, como tú dices, todos sabemos el historial de ella, que se respeta indiferentemente, pero sería difícil, que ella pasara por una situación, después de todo lo que ha pasado, y con esa persona, con la que he compartido tanto tiempo también, tú sabes que me choca a mí, con este tema de Amelia, que una persona que es tan abierta, y dice tantas cosas, de parejas del momento, de los artistas, arremete de una manera tan tajante, con la gente, tú querés vender una historia, con tu pareja, de que tú eres la más febrosa, cuando tú no sabes, lo que va a pasar con tu relación, y lo peor es que vas a ser, bien juzgada. Lo que pasa es que a ella, se le cayó la película, porque ella es la que más aconseja, la que más sabe, entonces estaba viviendo un momento, donde ella se dejaba hacer ese tipo de cosas, y por eso tuvo muchos problemas en su carrera, que yo pienso que ella comete un error, en nunca hablar de eso, porque yo hubiese hablado, y hubiese dicho, si estoy pasando por eso, lo estoy trabajando, pero ya, ella lo hizo de una forma. Llegó un tiempo, en la cual, luego de que pasó eso, ella tenía rabia, con todo el mundo, tú veías a una Amelia, que respondía con rabia, como la ira, como cuando tú no puedes desquitarte, con una persona, te desquita con otra. Yo le voy a tirar esta pelotita a Gaby, a mí me han dicho, las malas lenguas dicen por ahí, que Amelia no es lo que se ve en televisión, porque tengo entendido, que ustedes, Gaby entrena en el mismo gimnasio, donde asiste a Amelia, y de verdad, yo he tenido la oportunidad, de tenerla dos veces al frente, y yo la veo a ella, como envejecida, cansada, se ha hecho doscientas lipos, pero no sé. Ella no es fea, no te voy a decir. No, métela al bloque. No, no, en verdad, ella no es fea. Eso es lo que tú dijiste de detrás de cámara. Pero ahí voy, mi reina, ella no es fea, ella no es fea, pero ¿qué pasa? Siento como que, a nivel de estética, se ha dañado demasiado, y ella está, sí, se ha dañado demasiado, tú la ves en persona, y con todos mis respetos, querida, pero realmente, no sé, como que, hay que ir más al gimnasio, o hay que... Y deja un poco los filtros. No, y dejar, sí, sí, porque realmente chimbo, como cuando tú te presentas en redes, en Instagram, lo que sea, como una persona, y cuando te ven en persona, y te graban por ahí, tú dices, verga, pero esta tipa está como rara. Sí, no es la misma. No está igual, claro, cada cuerpo, imagínate, uno nunca es lo que ve en redes sociales, pero indiferentemente, no es 100% lo que yo creía. La vi por primera vez en el gimnasio, y dije, bueno, hablando de ese mismo tema, de esa misma gente, de ese mismo grupo, este fin de semana se hicieron virales muchísimas cosas, hablando de Jessica, y de Sabrina, y Luigni, no dejó la oportunidad de robarse a un talento, que no entiendo cómo, lo voy a decir así, no es mi mejor amiga, pero le voy a dar esto como consejo, no entiendo cómo después que te estás forzando, en hacer tu propia plataforma, que es Sabrina Rojas, firmas un contrato con Luigni, que literalmente es un mini empresario, de aquí de República Dominicana, y permites entrar a este fogaraté, teniendo ya tu propio público dentro de YouTube. Hay que ver cuál fue la oferta. ¿Tú crees? Algo tuvo que haber pasado. Es que tú lo estás generando, porque mira, ella se fue viral con lo que ella dijo de Jessica, y su entrevista. Pero eso muere, eso muere de una vez. Hay que buscar diferentes opciones. Yo creo que esas son colaboraciones. Yo lo que creo, señores, es que se va Jenny Blanco de ese programa, y se dijo aquí, lo tienen bien calladito, Jenny Blanco está por irse del país, y ella está soltando a todo el mundo. La sustituta de Jenny es Sabrina. Es Sabrina. Eso es lo que tú piensas. Yo pienso eso. Pero ahora, tú sientes que ella, que ella, Sabrina encaja ahí. Sí, eso te iba a decir. Ella daría la talla como Jenny. Totalmente. Sí, verdad. Ella encaja en ese grupo. Sí, Sabrina no tendrá el intelecto que tiene Jenny Blanco. No. No tendrá el intelecto que tiene Jenny Blanco, porque Jenny Blanco es una mujer experimentada, tiene muchos años dentro de la televisión, pero tiene la postura para opinar. Se ve, lo demostró en Jessica, lástima que no le dieron la oportunidad. Y hablando de ese tema, el tema de los venezolanos en República Dominicana, está fuerte, señores. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Por cierto, yo trabajo con puras chicas dominicanas, porque Gabriela, a pesar de que nació en Venezuela, su padre es dominicano. O sea, ella tiene raza dominicana. Porque mucha gente me dice, ay, tú trabajas con puras venezolanas, en la red es pura venezolana. No, no, aquí son dominicanas. A mí me confunden. Con ese pelo pareces venezolana. Ojalá. Mira, pero me despoqué del punto. Los venezolanos en República Dominicana, y lo voy a decir con toda propiedad y con todo respeto que se merecen mis paisanos, están o estamos pasados en República Dominicana. Queremos abusar del dominicano y respetamos algunas cosas del dominicano. Queremos criticarlos. Y aparte de eso, también acabar con nuestros propios paisanos venezolanos. Y se ve muy mal. Lastimosamente, las dos chicas que pertenecían a Jessica en punto eran venezolanas. Y qué lástima es que después que tú salgas de un programa, yo siento que el venezolano se está aprovechando mucho del público que ha ganado aquí en República Dominicana a través del arte, en la televisión. Sí. Me refiero porque es mi área. Pero tenemos que bajarle dos. Tenemos un ego súper elevadísimo como venezolanos. Queremos acabarlo y quitarte el trabajo sí o sí. Y si quieres el trabajo, empieza a criticarlo y a malponer a otro venezolano. Señores, es verdad lo que dice el dominicano. Cuando el dominicano sale a otro país y se encuentra con otro dominicano, se encuentran dos hermanos. Y lastimosamente, y lo digo yo, Marlon Rangel, yo aquí siento que no tengo, bueno, Gabriela, que te lo dije hace poco, que tengo muy pocos amigos venezolanos. Que tienen más enemigos, se pudiera decir. Se puede decir de esa manera. Se quiere que ruchar el palo. Sí, no. Incluso, María Luisa, que la tuvimos aquí, se hizo viral por ese mismo tema. No tan incisiva fue, porque no se quiere echar de enemiga a los venezolanos que están aquí. Pero hay que ser realistas y hay que aprender a respetar el trabajo de otros. Y por más que tú seas mejor que yo, señor, se ve mal que tú hables mal, no de Marlon, sino de otros venezolanos. No, y no solo eso, sino que también es difícil, obviamente uno tiene que saber nivelarse, en el sentido de que si tú llevas una carrera y te ha costado subir, te ha costado crecer. Pero lo importante de eso es recordar los que estuvieron en el pasado, apoyándote, ayudándote, o no ayudándote, siempre estando ahí presente cuando tú no estabas en una posición elevada, ¿sabes? Entonces, es chimbo como que tú ahora mismo, bueno, mira, porque yo soy tal, ya yo a ti no te voy a responder igual. Y pasa más con los venezolanos que con los dominicanos. Y voy a lanzar esta, porque no me importa ya, incluso no somos ni siquiera mejores amigos, somos conocidos del arte. Pero a Jessica, yo muchas veces le llevé invitados de alto nivel a su programa, a Sin Tabú. Por ejemplo, Marcos Music, que lo puedo decir a boca llena, trabajé con Beneventos aquí en República Dominicana, y fueron las tres primeras presentaciones del influencer venezolano más importantes de Latinoamérica, ¿no? Estamos hablando de cualquier loquito. Sí, exacto. Esa persona, yo se la llevé a Jessica en punto, o a Jessica se la llevé. Yo fui el contacto para que ella fuera amiga de Marco. Y esas cosas se olvidan, ¿sabes por qué? Porque en ese momento el productor de Alofoque me llamó a mí para darle la primicia. Y yo como venezolano se la di primero a Jessica. Pero ¿de qué vale hacer favores si la gente no agradece? He aprendido muchísimo con eso. Y no solamente así como en la otra, mucha gente le ha llevado a ella que le suman. Y esos aires de querer ser mejor, por eso es que cuando vi la entrevista de Sabrina, dije, Sabrina está diciendo la verdad. Porque conozco perfectamente a Sabrina. Y conozco los sentimientos del venezolano. El venezolano, nada más porque tiene cuatro cámaras al frente, quiere hacerte saber de que sí que eres bueno, que lo merezco, cuando al final son unos mismísimos demonios. Es la realidad. Eso es así. Yo de verdad ya me desahogí. Quería decir eso. No, pero te voy a decir algo. Lo que hay que ser más selectivo, pero no cambies esa forma. No. Porque realmente el otro hace que uno cree como un odio. Y es el hecho de que realmente hay que tener cuidado. No con todo el mundo se puede ser así, tan entregado. pero es lamentable que pase eso entre ustedes. Yo más que eso... Tú sabes que yo siempre he dicho eso. Lo que tú haces con tu mano derecha, la izquierda no lo tiene que saber. También, este mundo no sirve, independientemente de todo. Pero de diez personas que nueve no sirvan y una sí, tú no sabes lo que tú puedas lograr cambiando, aunque sea a una o a dos personas. Y sin tú darte cuenta. Entonces, tú no puedes unirte a lo malo. Al contrario, atraer lo malo para donde quiera. ¿Sabes qué a mí me pasa? Y ustedes me lo han corregido, que les agradezco mucho eso a ustedes, porque he despertado como otra parte de mí que no conocía. Yo he trabajado en muchos lugares y no me gusta decirlo, porque la gente dice que uno es arrogante, aunque yo fui criado de otra manera y por eso me identifico mucho contigo, Gabriela. Pero el venezolano le gusta como frontear con lo que ha hecho. Y yo he arrastrado a muchos venezolanos que conozco en el medio, pero a mí nadie, ningún venezolano me ha ayudado. A mí, mi ayuda ha sido del dominicano y de verdad, como yo siempre lo he dicho, esta es mi segunda tierra y soy feliz aquí con mis dominicanos y el venezolano que yo apoyo. Tenemos que ser un poco más agradecidos. Es triste, pero lo ven como una competencia. La gente habla mucho del dominicano, que esto y que lo otro, pero date cuenta que en estos países donde uno ve tanta, vamos a decir, miseria o tragedia, vamos a quitar la palabra miseria, sino tragedia. Se habla como de Haití, de lo mismo que está pasando allá en Venezuela. Es por su actitud. ¿Por qué nosotros, los dominicanos, a pesar de todo, gracias a Dios, somos un país tan bendecido? Porque ustedes son, aparte que... Somos de boca, nada más, no de corazón. Y que son demasiado cherchosos, por eso que ustedes son considerados uno de los países más felices también, porque todo es una chercha, pero el venezolano no. El problema del venezolano es creerse mejor que otros y que otras nacionalidades y que otras no. Somos buenos en muchas cosas. No es todo malo. Pero por eso no hay que humillar. Exacto, no es todo malo, pero sí la gran mayoría se ha inculcado con eso, como que tiene que ser una competencia con el otro, que si fulano tuvo más que yo, yo tengo que tener más que él. No es así, al final todos somos iguales. Exacto. Y al final todos crecemos para lo mismo. Y al final estamos en una tierra prestada. Y si la gente supiera, Dios mío, el tiempo que nos queda de vida, en vez de hacer tanto mal, tanto daño, se la pasara por lo menos dando cosas buenas. Mira, yo los otros días fui a donde mi doctora y cuando yo llegué, yo tengo una marcación que ya tengo como un año con ella. Le digo yo cuando me quito la ropa, doctora, llegó su paciente más sexy y me le desnudo y toda esa mujer se explotó de la risa. Oye, la doctora, y me dice, tú no sabes, tú hoy me alegraste el día. Claro, sí. Yo me sentía tan mal que uno piensa que porque simplemente está ahí sentada en su consultorio, que está realizado y todo, y ella es feliz. O sea, tú no sabes lo que tú puedes ocasionar, aunque sea en un momentito a otra persona. Pero te hago una historia breve que me pasó hoy con una persona, un haitiano. Yo tenía una comida y no tenía con qué comérmela, o sea, no tenía utensilios. Y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tírámela en la boca. Yo con un hambre que no había desayunado. Y yo voy muy inocentemente al haitiano frutero que está vendiendo fruta y le digo, ay, ¿tú tienes una cucharita que me prestes? Y me dice, ay, no, no tengo. Y yo, ay Dios mío, ¿qué yo hago ahora? Yo no tengo menudo y me dice, él toma, me da dinero y me dice, ve, cómprala al colmado sin problema. O sea, él necesitando más que yo. Y yo andaba literal con la tarjeta de crédito sin un peso. Y voy yo con Michelito que él me da a comprar mi cuchara que gracias a Dios el Señor me la regaló y se lo devolví. Pero ese acto que él hizo, dijo, wow, increíble como hay gente buena. Él necesitando ese dinero me lo da para que yo lo compre. Es que en cada parte, en cualquier parte del mundo hay una persona buena, hay una persona mala, una persona que te apoya, otra persona que, o sea, es de todo. En cualquier parte del mundo, Dios se manifiesta. Y hoy en la noche cuando tú te vayas a dormir, tú vas a rezar por él y tú verás que Dios lo va a vender. Vamos, ya ese es para mí, ya, ya, la fruta hay que la voy a comprar. Yo creo que nosotros vamos a terminar con esta frase y es que debemos tener un poco más de empatía con el otro, sea dominicano, sea venezolano, no importa la nacionalidad. Tenemos que ser un poco más, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esa palabra? Empático. Empático. Solidario. Solidario con la persona que nosotros tenemos al lado. Aunque así como tú lo dijiste ahorita, el mundo está lleno de mucha maldad, pero somos más los buenos que los malos. Yo creo que hemos llegado al final con esta reflexión. Se siente bien el ambiente. Sí, es una terapia. Es una terapia. Un programa bien bonito, de calidad, de verdad que no necesitamos estar ofendiendo ni pisotear a nadie. Uno se abre, uno expresa lo que uno siente y de verdad que uno no sabe a quién le puede cambiar ese momentito triste por algo agradable. Y yo creo que hay gente fiel ahí con la red. La intención es a los que nos están viendo, o sea, yo me sentí también cuando tú dijiste mándale un mensaje a tu mamá porque ese mensaje se va a quedar ahí para siempre. Toda la vida. Y yo voy a sacar ese corte y yo se lo voy a mandar a mi mamá. Entonces la intención es que el que nos esté viendo tenga esa iniciativa también de decirle al que ama expresárselo. Totalmente. Señores, hemos llegado al final. Gracias por estar en sintonía de En la Red porque recuerden que si no están en la red ¡No estás en nada! ¡Gracias! 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 Gracias!